amigos en esta oportunidad quiero compartir la experiencia de el starbucks coffee acá en el salvador ya estuvimos en madrid ya estuvimos en estados unidos tomándonos un cafecito del starbucks y ahora nos toca acá en el salvador si aquí también hay starbucks muy buenas tardes con permiso y como ustedes pueden ver el emblema o logotipo es idéntico a los otros que hemos documentado dentro de los viajes del pata de chucho estamos precisamente en un lugar que lo conocemos como la colonia médica este lugar está lleno de clínicas también de hospitales farmacias entre otras cosas que podemos encontrar es como la cuna de la digamos del centro médico del salvador pero a nivel privado también acá podemos encontrar especialistas como el doctor murra saca que da consultas en este lugar un reconocido no sé si es que ese pero es médico pero es un especialista en el column parece y da muchas consultas tanto nacionales como a extranjeros pues bien aparte de eso mucha gente viene acá a echarse un cafecito acá en el starbucks vamos a entrar para que ustedes puedan ver qué es lo que ofrecen en este lugar para comenzar acá tenemos a la venta de exhibición el café en grano o molido y también miren qué interesante acá tienen estas tazas de el salvador así que quiere llevarse un recuerdito de starbucks cofe el salvador lo pueden hacer también miren acá tienen el café pacamara café pacamara ya sea en grano molido que ustedes lo pueden disfrutar o llevárselo así que hay mucho 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 variedad de café como lo pueden ustedes observar la metodología siempre es la misma verdad uno hace cola acá podemos ver con permiso aquí acá podemos ver también las otras promocionales bueno artículos tal vez no llamarles promocionales los artículos de la marca que ustedes pueden comprar acá aparte de eso pueden ustedes observar acá las diferentes presentaciones de el pan que ofrecen acá pueden ver también hay sándwich hay pan de queso pero a sándwich entre otros que hay acá también hay chocolate del cheesecake como pueden observar de todo un poquito también hay té de helados también aquí están prácticamente calientes o helados pueden comer un sándwich y los precios obviamente son similares a los que encontramos en eeuu o canadá te busque vas a querer por hoy como café no puedo si un té pero voy a ver si sería caliente bueno caliente ok bueno también acá encontramos saludos a nuestros hermanos de milán italia que miren aquí está el agua mineral igual que allá así que vamos a pausar mientras pedimos digamos él no hacemos nuestro pedido pero tú vas a querer un té caliente o qué o helado caliente bueno entonces nosotros vamos a pedir tres de chai verdad voy a llevar uno para suplementar bueno ya vamos a ver ya vamos a ver entonces buenas vamos a querer tres de chai calientes pequeños 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 un té caliente los nombres entera de uno es pedro la dina la dina la dina así y ponga el jason el otro así bueno y yo pidiendo y el otro a ver cómo lo escribe el tuyo a ver cómo lo escribe el tuyo pero digo exactamente como se uno solo que hubo decirle el otro el 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 jason como usted crea vamos a ver vamos a ver no es así entera y él quiere un té caliente bueno 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 no hoy viene lo más importante hoy viene lo más importante lo voy a escribir como se crea conveniente G U G U y ya bueno, bueno, bueno pausamos para llevar o para tomar acá para tomar acá vamos a ver como me pusieron este es Pedro vamos a ver este la Dina, está muy bien el Jason y el último G U entonces acá tenemos estos vamos a llevar el mío si no, ahí deja ese G U y lo llevamos, no se le vaya a caer no vaya pues se cae este por favor van a hacer 40% de propina le pusieron esto dice la harina el Jason el Jason el Jason como voy a decir el Jason a mi de seguro el Potranco no, 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 no vaya, pero que sweet porque le pusiste así lo dijiste para el papi chulo el Potranco el semental vaya ahí la foto para la miniatura agarren su una dos y a las tres ahí está tenemos ya la foto de la miniatura que la vamos a poner así que amigos espero que les haya gustado un poquito o sea que es el corte no, no es el corte todavía no te he cortado pero que te parece este Starbucks o Starbucks para mucha gente que nos vea va a decir que no estamos tomando un café así que se diga de calidad ah ya porque como es común allá en Estados Unidos que es el café de palo de Estados Unidos jajaja me he comentado que el Donkey Kong así es un poquito diferente bueno el de Mil Militomo dice que el vegan no jajaja jajaja Burger King Burger King si es muy bueno así que ahí está pero cuando estamos tomando un café así como que es? este es un té chai y que es eso contame es una fusión entre entre el jengibre canela y leche lleva pimienta y la mezcla queda más o menos así bueno es prácticamente como un desintoxicante porque el jengibre al final tiene propiedades muy especiales para todos bueno un saludo a Pechivo Vlogs que ya les dijo que nos iba a enseñar este puente chai ahhh bueno vamos a estar esperando ese video verdad y con estas imágenes miren acá el ambiente que se vive en este lugar jajaja como pueden ver aquí están unos unas fotografías antiguas que pueden venir a estudiar pueden venir a hacer muchas cosas verdad a pasarnos un rato un día a esconderse a esconderse a esconderse a esconderse para aquellos que andan de romántico jajaja jajaja así que bueno gracias a todos los amigos acabamos de publicar el video de elote 503 del elote del elote jajaja 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 suscribos y nos vemos en un próximo video hasta la proxima chau